En este pedo de las giras, ¿qué es lo más cabrón que han vivido? ¿Alguna cosa peligrosa? ¿Alguna cosa chistosa? ¿Algo así cabrón? Ah, una vez en... Ay cabrón, pero... Yendo hacia Matamoros... Yendo hacia Matamoros, este... Paramos en una gasolinera... No recuerdo cómo se llamaba la zona esta... San... San Fernando... San Fernando, en San Fernando... No recuerdo, yo lloré, yo lloré, pues, esta ocasión... Fíjate que se nos paró... ¡Es un milagro! Y nos pasó un detalle... No, no, se nos paró y apunté y le digo, apunta la fecha... No, no, paramos en la gasolinera... Es un periodo, ¿no? Una vez a veces se para nada más... Paramos, paramos, bueno, tengo 69 y pico... Y hay uno que tiene 50 y ya no, fija... No, 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 ahí paramos en la gasolinera... Se va a una de las cantantes, no recuerdo quién... Y me dice... No vamos a decir tu nombre... Oye, manito, fíjate que viene atrás de nosotros una camioneta negra... Y yo bajo muy sacarle punta y toda vergen, pero estaba retirada, un poco retirada, como 5 metros de aquí del camión... Un poco retirada... Este... Y me quedo así, muy sacarle punta mirando y... No, ya, vámonos, vámonos... Y vamos al baño, muchos y otros al... Al Oxxo... Bueno, pues... Para no hacerte el cuento cansado, llaman lo de la camioneta a uno del staff... Los llamaron, los llamaron y este... Oyes, ¿qué hay la sonora dinamita? Sí, señor... Este... Y no tiene miedo de venir por aquí... Sí, pues, señor, nosotros venimos a alegrar ahora sí que a las personas con nuestra música... Me cate con el colombiano equivocado, ¿no? Sí, 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 y todo eso, dice... Dice... Ten... Ah, dice, mira unos cuates... Y todos traían... Iban bien armados, bien armados... Sí, 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 armas largas... Y cómo se... Y... 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 Y resulta... Resulta que... Y ya al final le dice... Ten... Te regalo esto... Y le da una granada al chamaco... Pero era un chamaco el del staff... Un chamaco... Todo el día y toda la noche se pasó llorando, llorando y luego la gente... Teníamos un compromiso, teníamos que terminar allá y regresarlo para acá, para... Para México, porque teníamos otro compromiso... Ajá... Pero lo bueno que aquí en México había familia de allá, de... ¿De dónde era? De... Reynosa, ¿no? De Reynosa, también. De Reynosa. Lo bueno que había gente y sabía todos estos problemas y nos dice la gente... No salgan ahorita, salgan ya en la mañana. Pasen San Fernando a tal hora. Pasen otro lugar, no recuerdo cuál dijeron. A tal hora. Créeme, escorpión. Yo iba llorando porque iba mirando la... Una foto de mi nieto. Me dice que la granada... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Viaja con granadas en su pinche camión. No, no. Y yo, no, la granada la llevaba yo aquí en medio. Y yo dije yo, que no exploten, que no exploten, que no exploten. Ajá. No, no, no. Fue tremendo. Vaya, son de las cosas que nos han pasado. Hay cosas muy alegres, hay cosas muy tristes, muy trágicas. No, 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 espera, la granada, ¿qué pedo? No, no, no. No, 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 nadie. No, no, este, no, no se la regaló, pero el chamaco así se la... Se la regaló al instante. Se la regaló al instante. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué, Donata? ¿Por qué un tal video? Pues ya sabes que es un pinche teaser. Son los momentos dorados, los momentos épicos. Si quieres ver el video completo, dale click en la cajita que está saliendo aquí a tu lado. Y te recomiendo, antes de que te vayas, que te suscribas al canal del peluche en el estuche y al del escorpión dorado. Que le pongas like y que compartas este pinche video. ¡Peluche en el estuche!